Me hace ser, me ha vuelto, y me hace volar No me voy a sentir, es como una rosa que quiero contar Es una tendencia, de solas, de oscuridad No me voy a sentir, es que me gusta, que me hace soñar No me grato de concó, se puede mirar así, me gusta, que me llama No me voy aificar, venido de verdad Oh, si me fluido, me hace otra falla Por eso, todo tranquilo está Me hace ser guía, y me hace volar Bueno, a mí me es una luz que quiero mover Bueno, a mí me es una sensación Que eres pasajero en la oscuridad Bueno, a mí me es una luz que quiero mover Bueno, a mí me gusta que me hace soñar Bueno, a mí me es una luz que quiero mover Me voy a llamar Bueno, a mí me es una luz que quiero mover Bueno, a mí me es una sensación Que eres pasajero en la oscuridad Bueno, a mí me es una luz que quiero mover Saludamos a una chiquilla que acaba de llegar ahí Amén.